¿Qué es la importancia que tiene un proceso de stock options a los beneficiarios? Me gustaría que los emprendedores de hoy entendiesen la importancia que tiene comunicar bien un proceso de stock options a los beneficiarios. Porque al final es algo muy importante y muy trascendental para la relación emprendedor-empleado y es algo que se tiene que comunicar muy bien, porque puede dar pie a malos entendidos. Las principales ventajas son dos, fidelizar e incentivar. Fidelizar porque consigues de esa manera una permanencia mayor de ese equipo en tu compañía y luego incentivar porque ellos sean los principales interesados en crear mayor valor para tu inversa. He aprendido a cómo poder remunerar con recursos más limitados que tenemos en las startups a los primeros empleados claves de nuestra empresa y los futuros empleados claves que queden todavía por venir. En testamento.com seguro que vamos a aplicar un sistema de stock options o phantom shares para motivar a quien consiga llegar a unos hitos determinados y que se vea recompensado ese esfuerzo. ¿Y cómo lo vive un emprendedor? Porque al final tú buscas que alguien te ayude, quieres trabajadores que estén alineados con tus intereses y ese proceso de alineamiento emprendedor-trabajador, ese trabajador que tú quieres que sea algo más que un trabajador, pues es algo que es muy complejo y es algo que no solamente está regulado por un contrato mercantil, es algo mucho más, va mucho más allá.